E iniciamos justamente hablando sobre el volcán de fuego y la actividad eructiva que ha realizado en las últimas horas, ya que a consecuencia justamente de esta situación, varios daños se han reportado en cultivos. Las autoridades, tanto del MAGA, de la CONRED como del INSIUME, se mantienen en alerta por la actividad volcánica. Una alerta agroclimática fue emitida por el MAGA por la actividad del volcán de fuego ante la caída de ceniza en áreas de cultivos y pecuarios. La alerta entonces esta semana por la reactividad del volcán de fuego en los departamentos de Escuintla, Xuchitepeque y Chimaltenango. Específicamente podemos hablar municipios en riesgo, Escuintla, Nueva Concepción, Santa Lucía, Cozumalhuapas, Iquinalapa, Tulul, San Juan Bautista, Santa Bárbara y Yepocapa. Al momento no podemos mencionar daños todavía porque acaba de empezar la actividad, pero sí tenemos el riesgo. Digamos que hay una dispersión por el tema del movimiento del volcán en cuanto a la actividad de ceniza volcánica. Los cultivos que están en riesgo es el maíz, el frijol, el café, la caña de azúcar, cítricos, macadamia, hule, piña y pastos. Por las lluvias también se formó un nuevo cauce en las barrancas y generó daños a distintos cultivos. Fue que se desviara el cauce normal que existía, que tuviéramos un nuevo cauce. Entonces al tener un nuevo cauce, el río Pantaleón crea un nuevo cauce, pues se va sobre áreas en las cuales no habían sido afectadas por los cultivos. Los cultivos que he mencionado entonces, las barrancas, las lajas, la trinidad, cenizas, Santa Teresa, pues tienen el arrastre de material volcánico en los ríos Guacalatea, Chihuatea y Pantaleón. Y esos son parte de los cultivos, 50 mil hectáreas del país, que estamos monitoreando para estar pendientes en cuanto a ceniza volcánica, pero ahora en cuanto al tema específico de lo que he mencionado de esa división, son 58 hectáreas. Sin embargo, la tarde de este viernes el INSIBÚ me dio por finalizada la fase eruptiva del volcán de fuego, pero se espera que la dispersión de ceniza pudiera continuar. Al igual que la actividad del cono volcánico y con las lluvias se podría generar lajares que arrastrarían el material volcánico expulsado.